Amado Padre Celestial, muy buenos días. Te doy gracias por este nuevo día que me regalas, por permitirme ver de nuevo el sol y disfrutar la luz de un nuevo día. Señor, estoy muy agradecido por tu bondad y por tu misericordia. Dice tu palabra que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Porque nunca han decaído tus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido contra ti, Señor. Como dijo el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque no reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias, Señor, por darme tu perdón todos los días y por borrar mis culpas y errores. En verdad me arrepiento de todo corazón, de todo lo que te he ofendido a cada momento. Te pido que me acompañes este día en mi trabajo, en las actividades que tengo planeadas, en los proyectos y planes que hoy voy a desarrollar. Señor, te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú quieras para mi vida, y a lo que me ayude a alcanzar un peldaño más en el propósito que tú creaste para mí. Señor, te pido que me cuides y me protejas de tener algún accidente. Protégeme, Señor, de toda maldad de otras personas, de todo atraco, de todo robo, de todo engaño. Te pido también que cuides a mi familia. Aléjanos de cualquier cosa que nos pueda hacer daño, de cualquier cosa que nos pueda alejar de ti o de tu propósito. Tu palabra dice que el que habita al abierto del altismo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también dice que los que acuden al Señor resplandecen de alegría, jamás se decepcionarán. Yo te pido ayuda, Señor, y tú me escuchas y me sacas de todos mis peligros. En este nuevo día, quiero ser una mejor persona. Quiero tratar mejor a los demás, a los que me rodean, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a las personas que me encuentren en la calle o en cualquier lugar que yo vaya. Ayúdame, oh Señor, a vivir este día como si fuera el último, como si fuera la última vez que miraré a mis seres queridos. Ayúdame a esforzarme por cumplir mis sueños como si fuera mi último día. Ayúdame a disfrutar el presente que me das hoy. Ayúdame, Señor, a dar amor sin esperar nada a cambio, a dar una sonrisa al que está triste, a saludar al que no me saluda, a levantar al caído y ayudar al necesitado. En este nuevo día, quiero ver lo positivo que hay en mí y en los que me rodean. Ya no quiero ser negativo y solo ver lo malo en los demás o en mí. Quiero ser agradecido por lo que tengo, sea mucho o poco, porque todo, absolutamente todo, te lo debo a ti. Señor, te doy muchas gracias. Estoy muy feliz porque te tengo a ti, que eres mi buen pastor. Eres todo lo que necesito. Si te tengo a ti, no necesito nada más. Tú eres mi refugio y salvación. Tú eres el centro de mi vida. Eres mi respirar, Señor. Eres mi buen pastor. Tu presencia es lo único que necesito para vivir y disfrutar la vida. Si estás conmigo, ¿quién puede contra mí? Dice tu palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. No. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en visto Jesús, Señor nuestro. Señor, Tú eres todo lo que necesito. Ya no tengo que buscar más. Señor, Tú eres mi roca fuerte y mi baluarte donde yo renuevo mis fuerzas. Tu palabra dice que Tú eres el que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en Ti, Señor, tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Señor, no puedo desconocer que Tú dijiste que en esta vida tendremos aflicciones. A veces la vida puede ser difícil. Por eso encomiendo mi vida en Tus manos. Quiero vivir cada día con la esperanza de que un día estaré a Tu lado para adorarte y amarte por siempre en la eternidad. Mi esperanza en Ti no está solo para las cosas de esta vida. Sé que Tú eres el que me sostiene en esta temporalidad y me cuidas, pero te busco porque Tú eres mi única esperanza para la eternidad. Hay cosas que a veces no entiendo en esta vida. Ayúdame a ver las cosas siempre desde Tu perspectiva y a entender que esas situaciones dolorosas que a veces debo atravesar son para formar mi carácter por la eternidad. Señor, en este nuevo día trataré de pasar más tiempo contigo en oración. que mi alma, mi corazón y mi mente estén continuamente pensando en Ti y estén contemplando Tu rostro sin cesar. Que este día me traiga bendición espiritual y física a mí y a mi familia, amigos y seres queridos. Oro también por mis enemigos, porque Tú dijiste amén a su enemigo y oren por los que persiguen. Que en este nuevo día mi conversión siga progresando, siga cambiando mi alma y corazón para ser más sensible a los sentimientos de los demás. Corta todo lo que es desagradable ante Tus ojos, mi Señor. Que este día lo viva al máximo sin recordar lo malo que pasó ayer, sin acordarme de las ofensas de los demás. sin acordarme de lo negativo del pasado. Me encomiendo Tus preciosas manos, mi amado Señor. Amén y Amén. Amado Padre Celestial, Hoy he despertado con la mejor energía y alegría en mi corazón, porque pude dormir tranquilamente. Sentí que vigilaste mi sueño, proporcionándole a mi cuerpo el mejor descanso que sólo se puede disfrutar cuando Tú habitas en el corazón. Esta mañana, oh Dios, quiero unirme al coro de creación para cantar Tus maravillas, tal y como suelen hacerlo los pajarillos quienes entonan sus más lindos trinos al Creador. Te amo mi Señor porque eres bueno, porque para siempre es Tu misericordia y de ello doy fe todos los días cuando veo que nos regalas un esplendoroso día, sin importarte qué tan bien o mal nos hayamos conducido el día anterior. Quiero con todo mi corazón darte muchas gracias por Tus ricas fondades, por regalarme el privilegio de poder disfrutar de una preciosa familia, la cual amo y valoro porque me hace inmensamente feliz. Por la fuente de provisión que sustenta a mi familia, porque me siento útil y con mis aportes he podido bendecir al negocio donde me has puesto. Por la prosperidad que nos envuelve cada día, pues el poder sonreír y tener palabras amables con los de mi casa y para con mis vecinos y compañeros es ya una gran fortuna, la cual todos los días con tu amor cultivo para que siga dando frutos. Los mismos que la palabra de Dios describe en Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mi querido Dios, he podido descubrir que a Tu lado tengo una vida exitosa, porque Tu presencia inunda de paz todos los rincones de mi corazón. Me has enseñado que el secreto para ser feliz es hacer de este un estilo de vida, el cual se logra cuando tengo la capacidad de sonreír pese a las dificultades, porque mi fe no depende de las circunstancias, sino de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Vivo agradecido por todo lo bueno que has sido para conmigo y mi familia todo este tiempo, por lo que hoy repito, con todo mi corazón, las bellas palabras que el Rey David te dedicara en el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, me postularé hacia Tu santo templo y alabaré Tu nombre por Tu misericordia y Tu fidelidad, porque has engrandecido Tu nombre y Tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, porque han oído los dichos de Tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduvieres yo en medio de la angustia, Tú me vivificarías. Contra la ira de mis enemigos extenderías Tu mano y me salvaría Tu diestra. El Señor cumpliría Su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de Tus manos. Padre bendito, anhelo que Tus bendiciones me sigan alcanzando y pueda con total seguridad decirte que soy una persona próspera y de gran éxito. Te pido por favor sigas cumpliendo Tus propósitos en mí, obrando en cada una de las áreas que me hacen ser un hombre integralmente feliz, como lo es mi área espiritual, tal vez una de las más necesitadas de Ti, donde cada día, deseo, avives al querer conocerte a través de la lectura diaria de Tu palabra. Fortalecer mis momentos a solas contigo a través de la oración y en los devocionales familiares poder conocer qué metas tienes para nuestra familia. En el área financiera, te ruego Señor, me enseñes a ser un buen administrador de lo que me das, a compartir con los necesitados y a aprender a disfrutar con humildad de estas bendiciones que por Tu gracia envías a mi familia. En el área emocional, te pido bendito Padre, siempre tengas el control de mis pensamientos y emociones, que estos estén sujetos a Ti, para evitar caer en tentación o en crisis por las diversas circunstancias que me tocará enfrentar, que Tú siempre me sostengas con Tu brazo y me des la fortaleza necesaria para resolver con calma cada reto. Que estoy convencido, traerá bien y no mal. En el área familiar, te solicito mi Señor, nunca nos sueltes de Tu mano. Que siempre todos juntos podamos sentirte tan cerca que no haya cabida para el temor, porque todas las batallas las ganaremos en el nombre de Jesús. Que la unidad cada vez más se fortalezca, de tal manera que podamos ser llamados ante nuestros vecinos y amigos, hijos de Dios. Por el respeto y amor que nos tratamos en casa y fuera de ella. Señor, reconozco que ser próspero no es solo poder disfrutar de la tranquilidad económica, que quizás hasta el día de hoy nos has socorrido por Tu bondad o tal vez gozar de unas excelentes cifras en nuestras cuentas bancarias. Sino que con el tiempo he aprendido que la verdadera prosperidad es aquella en la que puedo disfrutar plenamente de la vida que Dios me ha dado gozando de buena salud. Tesoro que nada en este mundo puede comparar, porque es una dávida de Dios para sus hijos, de relaciones productivas que me aportan a la construcción de mis sueños y los de mi familia. El don de dar y sentirme útil en la comunidad donde Dios me ha puesto. Porque como lo dice la Santa Biblia en Hechos 20.35 En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Y siempre pese a las dificultades debes ser feliz, nunca dejar de sonreír. Porque como lo expresara el sabio Salomón en Proverbios 15.13 El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor de corazón el espíritu se abate. Enséñame, oh Dios, a ver y a valorar la prosperidad y el éxito como bendiciones que provienen de Ti, a cultivar mi relación contigo todos los días de mi vida, porque ese es el verdadero secreto para disfrutar de una vida feliz y agradecida. Por lo que coincido con el salmista cuando dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermosa invitación que nos hace nuestro Dios y a la cual me acojo hoy con mucho amor para seguir disfrutando de sus grandes bendiciones. Reconozco que todo proviene de Dios y que para Él nada es imposible. Pido perdón por los momentos en los que tal vez los afanes de la vida me esclavizan y me roban la paz para poder disfrutar de todo lo que me has dado, a solidarizarme con las necesidades de quienes me rodean y a no juzgar apresuradamente a mi prójimo, a no permitir que la preocupación por el donero generen en mi corazón angustia y hasta enojo, lo que me lleva a dañar las buenas relaciones con mis compañeros y la de mi familia. Por lo que te pido sabiduría para administrar con prudencia todo lo que me has dado, que cada quien en mi familia podamos asumir con responsabilidad los diferentes roles para responder oportunamente con los compromisos asumidos y logremos así glorificarte en todo lo que hagamos, pues esto trae paz y bendición. Oh Dios, ayúdanos a evitar la pereza, pues como lo dice tu palabra, es la raíz de todos los males. Y al poner en práctica los sabios consejos que están consignados en Proverbios capítulo 6, y que hoy quiero traer a mi mente para que al iniciar este nuevo año, pueda aplicar cada día y ver cómo atraigo prosperidad y éxito a mi vida y la de mi familia. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, subidamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inucuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre Santo, sé que tu palabra es la lámpara que guía mis pies por sendas de rectitud, por lo que cada vez la leo y medito en ella. Tú me animas a aplicarla diariamente en mi cotidianeidad, ya que es la única manera de poder alcanzar tus bendiciones para mi vida y la de mi familia y obtener de ti la fortaleza para asumir con confianza cada problema y con sabiduría cada crisis, sea esta personal o familiar. Dios, tú eres quien le proporciona felicidad a mi vida, por lo que te suplico nunca me dejes solo cuando tenga que atravesar momentos de angustia y soledad, sino que pueda ver como tu gracia me anima y me consuela en todo momento. Al iniciar este lindo día, consagro a ti todas mis actividades para que las puedas resolver sabiamente y disfrutar de cada situación por difícil que ésta sea, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. y es por más que las crisis sean grandes debo recordar que el Dios a quien le creo y le confío mi vida y mis planes es más poderoso y con él todo es posible, solo debo creerle para que él pueda actuar a favor mío. Hoy veré como tu gracia a través de mí abre puertas de bendición y atrae la prosperidad en todo lo que emprenda, porque en ti confío mi corazón y fui ayudado. No permitas que dude de tu fuerza y poder cuando no veo que mis problemas son solucionados con la inmediatez que desearía y todo obra para bien. Cuánto gozo hay en mi corazón hoy porque me has regalado este nuevo día para honrarte y bendecirte por todo lo que eres y por todo lo recibido hasta hoy, pues aún sin merecer tantas dávidas, tu misericordia se hace manifestante a través de tus bendiciones. Te alabo y te bendigo con todo mi ser, Señor Jesús, te adoro y te reconozco como el dueño de mi corazón. Te agradezco por darme el mejor de los regalos, la salvación de mi alma. Ayúdame a preservar estas gracias y que mis acciones y mi lenguaje hoy den testimonio del precio pagado en la cruz del Valkario por mí, que sin merecer tu perdón, pues no solo te bastó venir a este mundo a sanar a los enfermos y compartir las buenas noticias de tu existencia, sino que entregarte lo más valioso, tu vida, para que hoy pudiera disfrutar de esa gran bendición que tanta abundancia y prosperidad ha traído a mi alma y la de mi familia. Entrego mi bendito Maestro en tus preciosas manos todo lo que soy y todo lo que me has dado, pues tú sabes ordenar todas las cosas para mi bien. Ayúdame a escuchar siempre tu voluntad para vivir bendecido y gozoso, y que pese a las tormentas que tenga que enfrentar en este día, lleguen con ellas la calma y la paz que tu dulce voz me brinda a través de tu Espíritu Santo, que al igual que yo, también llora cuando mis actitudes le afligen, pero se sabe gozar cuando hago realidad la voluntad de Dios en mi vida. Gracias papito Dios por ayudarme a escribir diariamente mi historia y que a través de ellas muchos puedan regocijarse de las buenas anécdotas que cada día escribimos juntos, pues describen el favor de Dios que en medio de mis adversidades de la vida recorro contigo. Mi Rey Soberano, no alcanzarían mis palabras para contar lo maravilloso que ha sido poder contar contigo en todo este tiempo. Desde el día que tuve la oportunidad de conocer de ti, pues siempre me has liberado de todo mal y a tiempo has escuchado mi clamor. Por eso hoy finalizo esta mi oración declarando para mi vida con mucha fe la palabra escrita en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre calmó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Gracias mi Dios por esta hermosa palabra llena de vida y esperanza para mi existencia. Te amo y te bendigo con todo mi corazón hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado Padre Celestial En este día activo y expreso mi confianza en ti Señor creyendo que tú eres mi médico por excelencia y que hoy a través de mi fe puesta en ti vas a hacer una obra sanadora en mi cuerpo. Sáname oh Dios porque tu palabra nos garantiza que a través de tu Hijo Jesucristo se conquistará para mi herencia de salud en la cruz del Calvario y yo lo creo y lo recibo. Tu palabra dice Mas él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados para darnos la paz cayó sobre él el castigo Hoy llevo a tus pies este dolor que me causa opresión tristeza y confusión mi confianza está puesta en ti pues hubiese yo desmayado si no creyera que veré tu bondad en mi salud hoy te pido que me sanes de toda enfermedad reconozco tu poder para sanarme y quiero vivirlo señor tu palabra dice en hebreos 4 12 que tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos así que el mismo poder sanador que experimentaron los enfermos que sanaste cuando estuviste aquí en la tierra hoy sigue vigente en el presente y yo lo reclamo hoy para la enfermedad por la que estoy pasando tu poder aún es manifestado y tu misericordia y amor son grandes para conmigo tú prometes en tu palabra que no debo temer porque tú estás conmigo que no debo desmayar porque tú me sostienes con tu mano derecha y me dices no temas yo estoy contigo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia por eso señor tu presencia es garantía de esperanza para mi enfermedad inclina tu oído a mi oración y ten misericordia de mí mi cuerpo hoy necesita de tu sanación por eso expreso mi confianza en ti y te digo si tú quieres puedes sanarme sáname señor según tu voluntad y muéstrame el propósito por el cual permites que pase por esta situación no permitas que esta adversidad me aleje de ti sino que como Job en medio de sus diversas calamidades yo también pueda expresar estas hermosas palabras de confianza en ti yo sé que mi Redentor vive a través de esta prueba de salud tú me estás bendiciendo tú buscas glorificar tu nombre tú buscas darme salud física darme salud emocional pero sobre todo buscas que me acerque a ti y yo creo que en este momento tú pasas tu mano sanando por todo mi cuerpo por toda mi alma y por todo mi ser y me sanas de toda enfermedad y de toda dolencia también te pido salud emocional que en estos momentos aunque no desee levantarme aunque no tenga deseos de vivir de luchar aunque me encuentre decaído y con la mente cargada de opresión y de problemas dame la salud espiritual que requiero lléname de esa gloriosa presencia de tu Espíritu Santo para que con él de la mano yo pueda encontrarme contigo ayúdame a renunciar a todo aquello que está impidiendo que yo reciba esa sanidad completa de parte tuya que no me deja conseguir una nueva calidad de vida tómame en tus brazos señor y restáurame para vivir en esa plenitud en este momento te pido que extiendas tu mano sanadora y restauradora de salud sobre aquellos que están enfermos pongo en tus manos todos aquellos que sufren dolores intensos de cabeza los que han padecido accidentes cerebrovasculares migrañas migrañas extiende tu poder sanador sobre nuestra cabeza y todo lo que no esté funcionando bien estabilízalo en tu orden perfecto sana mi señor a todos los enfermos de cáncer de manera especial las mujeres con cáncer señor sánalas jesús sana mi señor al que sufre de cáncer en los pulmones en los huesos cáncer de riñón cáncer de garganta cáncer en su piel señor limpia nuestra piel si hay manchas cancerígenas lunares cancerígenos tumores cancerígenos señor señor que desaparezcan señor pongo delante de ti aquellos que están sufriendo de cáncer en la vejiga en la próstata cáncer en la sangre sana jesús cualquier tipo de cáncer que esté presente en nuestros cuerpos señor sea vencido por tu mano poderosa y sanadora porque creo en ti y nunca el cáncer podrá vencerme si sigo confiando en ti pues tú eres más grande que el cáncer extiende 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 también tu mano sanadora sobre todos aquellos que están enfermo de los ojos señor todo lo que no les está permitiendo ver toda enfermedad de los ojos la ponemos a tus pies para que tú obres según tu voluntad restaura y sana por favor señor a todos los que están enfermo de sus oídos todo lo que no les permite oír bien y les está causando sordera cualquier manifestación inadecuada de enfermedad en los oídos seas tú liberado y sanado con tu poder señor en estos momentos también presento a todos los que están enfermos de la boca cualquier manifestación cancerígena en la laringe en la garganta incluso en la lengua todo sea cortado y echado fuera de sus vidas en el nombre de Jesús coloca tu mano sanadora y restauradora de salud señor en este momento sobre todas las personas que sufren del corazón haz que las fálvulas del corazón funcionen adecuadamente tú tienes el poder de restaurar esos corazones frágiles débiles entra señor en el sistema cardiovascular y sana sana ese corazón señor que tanto necesitamos el motor de nuestro cuerpo sánalo Jesús señor en este momento te pido que también extiendas tu poder sanador sobre todo el conductor sanguíneo el sistema circulatorio limpia limpia señor con tu poder a todos los enfermos que están sufriendo en el sistema circulatorio a todos los que sufren de leucemia y problemas relacionados con su sangre sánalos ahora mismo en el nombre de Jesús señor también te presento a todos los que están enfermos de la nariz aquellos que no pueden respirar bien aquellos que sufren de rinitis de enfermedades constantes de obstrucción en las fosas nasales que les impiden respirar bien sánalos señor ayúdalos a respirar con facilidad aquellos que sufren de hemorragias constantes por la nariz sella señor esos vasos sanguíneos que se dilatan con facilidad y haz tu obra sanadora perfecta señor te pido que obres de manera especial colocando tu mano sanadora y bendita sobre todas las personas que están sufriendo con su sistema respiratorio todo aquel que sufra cáncer de pulmón sánalo señor aquel que no puede respirar bien sana señor al que se fatiga con facilidad sana señor al que en este momento se encuentra en una clínica con un respirador artificial conectado a una válvula de oxígeno pongo delante de ti a los que sufren de asfixia de asma o de bronquitis obra señor en la vida de cada uno de ellos según tu preciosa voluntad señor 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 sigo invocándote en este momento y pidiéndote que coloques tu mano poderosa y bendita sobre el sistema digestivo sana a todas las personas que tienen enfermedades gastrointestinales los que tienen cáncer de estómago úlceras señor sana a aquellos que no toleran el alimento que sufren dolores intensos cólicos constantes en su estómago señor sana nuestro estómago sana a todas las personas enfermas del colon los que tienen cáncer de colon en el nombre de cristo jesús son sanos ahora mismo pongo delante de ti señor a las personas que están sufriendo en sus órganos internos aquellos que sufren problemas con sus riñones con el páncreas que se encuentran en diálisis constantes en el nombre de cristo jesús son sanos ahora mismo por el poder de la sangre de cristo señor pongo delante de ti aquellas personas que tienen problemas en sus sistemas óseos problemas en sus huesos que sufren de osteoporosis también señor aquellas personas que tienen problemas en su sistema muscular problemas de rodilla dolores en sus articulaciones dolores constantes de espalda dolores de piernas aquellos que han tenido accidentes y no han podido caminar empiezan a obrar poderosamente y permite que poco a poco puedan recuperar la movilidad de su cuerpo señor obra también en las personas que tienen problemas en su sistema endócrino problemas de tiroides problemas en su sistema nervioso aquellos que están sufriendo de desórdenes alimenticios bulimia anorexia obesidad severa o desnutrición sana también señor a aquellos que sufren diabetes azúcar en la sangre aquellos que no producen la insulina adecuada extiende tu mano sanadora señor sana también señor de manera especial a aquellas personas que sufren de anemia que tienen problemas en su sistema inmunológico las personas que tienen baja de defensas los que se enferman con facilidad por los virus y las bacterias seas tú señor aumentando sus defensas ahora mismo en el nombre de jesús en este momento oro también por las personas que tienen hepatitis o enfermedades que están destruyendo su tranquilidad su vida enfermedades terminales quiero pedirte también por los que sufren de VIH que en silencio están guardando ese dolor y ese sufrimiento jesús sánalos sana todos los enfermos terminales jesús para ti no hay imposibles no te estamos pidiendo cosas que humanamente pudiéramos hacer los humanos no tenemos ese poder que tú tienes señor tú sí lo tienes por eso tú tienes la capacidad de vencer cualquier enfermedad de nuestro cuerpo pongo delante de ti a todos aquellos que en este momento están en cuidados intensivos que se encuentran en estos momentos delicados de salud sánales para que ellos puedan continuar alabando y glorificando tu nombre en esta vida señor sánanos ahora mismo con tu poder sólo da la palabra y mi cuerpo mi alma y todo mi ser serán sanos hoy deseo disfrutar de la calidad de vida que tú diseñaste para mí hoy declaro que la enfermedad no tiene parte de mi cuerpo hoy no quiero continuar en la lucha contra toda esta opresión porque tú declaras en tu palabra que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad para darle mi vida un futuro y una esperanza confío plenamente en tu poder señor y por eso estoy seguro que esta experiencia de hablar contigo a través de esta oración va a traer a mi vida y mi salud una respuesta clara y contundente señor deseo también que tú sanes no solamente mis enfermedades físicas sino también emocionales aquellas que mi mente ha somatizado y que han afectado a mi parte física sana señor mi corazón renueva en mí el corazón que ha estado roto y sin vida señor abre mi corazón a tu presencia mis oídos a tu voz mi ser entero a tus palabras maravillosas que es don de sanación y salvación para tu pueblo señor sana mi corazón de los sentimientos negativos arranca y sana lo que no está bien y siembra la semilla de tu reino sáname salir de la falta de confianza en tu poder hoy quiero experimentar cómo me sanas de esa carencia que no me permite ser feliz sino que me mantiene atado a la inseguridad señor sáname para encontrarle sentido a lo que estoy experimentando señor mío dios mío estoy bajo la sombra del omnipotente yo estoy en tu presencia señor aún con las preocupaciones que llegan a mi mente tú me conoces y sabes las cosas que me están sucediendo todo Gracias por ver el video.